Gracias, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde la zona sur del estado de Veracruz. Continúa la preocupación de las autoridades en los cruces de los trenes y es que esta mañana mire desafortunadamente a punto de producirse una tragedia en las vías del tren que comunica y divide a los municipios de Otiapan y Chinameca. En un video que se puede apreciar en las redes sociales se logra observar cómo los vehículos y las motocicletas están pasando, pese a que el tren estaba avisando varios metros que ya venía, que ya se acercaba. Los primeros empezaron a pasar sin ningún problema, pero la camioneta que estamos viendo en pantalla, una camioneta que traía personas en la batea, pasó segundos antes e incluso una persona se tuvo que tirar de la batea creyendo que con eso iba a evitar prácticamente si la locomotora impactaba la camioneta, pues salvar su vida. Afortunadamente, cuál fue el saldo, el joven no resultó con lesiones, la camioneta sí logró pasar a tiempo y la locomotora también sin ningún problema, pero pues bueno, esto hace ver que hay todavía imprudencia por parte de los automovilistas que aún cuando ya el tren se está acercando, tratan de ganarle el paso. La recomendación de las autoridades es que si pueden esperar a que pase la locomotora, que lo hagan, mejor que se retrasen unos 10 minutos, 15 minutos a que termine de pasar el tren a que vaya a haber una tragedia, sobre todo porque la semana pasada una camioneta fue arrastrada precisamente en este cruce y el año pasado una persona también perdió la vida luego de que el tren lo impactara por estar muy cerca de las vías. Así las cosas, la preocupación en lo que son los cruces de las vías ferroviarias y precisamente muy puntualmente entre Chinameca y Otiapán. Este es el reporte que yo les tengo desde la zona sur del estado de Veracruz. Regreso con ustedes hasta la capital.